¡Suscríbete al canal! 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 Lo hice una mierda Qué bueno Ni asistí Literalmente no hice nada Las Ashe tampoco Se encargaron todos Los otros dos Perfecto Listo Yo voy a seguir así Y que todo siga su rumbo Derrotado No hice nada Pero bueno Me despierto Bueno No tengo la más válida idea De cómo pasó esto Pero bueno Hola Perdón Ay Dios Necesito matar 3 cada ronda Para ganar una Puta madre Muy avance ahí muchachos Yo soy la madre Ay Dios Ha ganado Tengo que mirar todos los puntos Al mismo tiempo Cómo quieren que haga Somos cuatro Y acá No 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 pero Ay no Que acabo de ver Ay que fue Ay no Ay 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 Debesado Querido Debes ahora Que siga sin bala Inimigo Lado defensor Dios Dios No hay que ese tío en esta vida Vamos a seguir Loco Vamos a seguir Pero vamos muchachos Muchachos ¿Cómo están muchachos? Ya está decidido No te preocupes Te siento adentro Una caja de zapatos Disculpa Me no entendí nada Sí No te preocupes Ey Ey Pequeña No digas eso Que timing de mierda Que tengo Dios Y si Ya fue Vamos todo Dím Que se le va a hacer Adiós ¿Qué le va a hacer? Adiós ¿Qué le va a hacer? Dime la pala Último jugador Fija Seu Acabas un mínimo Si Fija ¡Gracias!